El regreso de RBD tiene a todos los fans demasiado felices, pero también ha sido blanco de críticas de todo tipo, pues algunos internautas han llamado a la agrupación pop Anaí y sus coristas, dejando en claro que la famosa es quien más llama la atención en el show. Fue en el canal de Ensoc donde los internautas habían comentado que Anaí es quien más llama la atención en la gira de RBD, es por eso que han apodado a la cantante como la estrella principal quitándole mérito a Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Ackerman. Y es que Jorge Carvajal en pleno programa recalcó que fue Anaí la que más llamaba la atención, pues cuando salía a cantar todo mundo quedaba paralizado con su voz, además de cómo interactuaba con el público, mientras que los demás quedaban desapercibidos. Para quienes no lo saben, Anaí también fue la encargada de reunir a RBD nuevamente, pues ella se ha encargado en toda su totalidad con la gira mundial, la cual ha tenido muy buena aceptación, además de haber logrado un show dar en poco tiempo. Cabe mencionar que la intérprete de Sálvame a pesar de las críticas siempre ha ignorado lo que dicen los demás, pues es una mujer que se ha enfocado mucho en la gira y trata de dar un buen show en equipo a pesar de todo.